Muy buenas tardes amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas. El día de hoy nos encontramos a las afueras del restaurante La Guadalupana, que se encuentra aquí sobre la 3 Norte, 303. Y ellos el día de hoy están regalando comida, están apoyando a los poblanos y a las poblanas que se han visto afectados por la contingencia. Y como verán, pues ya hay un gran número de personas esperando por este apoyo. Hay que resaltar que el día de hoy La Guadalupana estuvo regalando unos desayunos pequeños, pero la verdad muy valiosos. Estuvieron regalando cerca de 100 cuernitos preparados y café para apoyar a las personas que obviamente tienen que seguir saliendo a trabajar. Y también para aquellas personas que se han visto, que han tenido problemas económicos y pues no han podido sobrellevar del todo bien esta pandemia en la ciudad de Puebla. Y bueno, después de esta labor en la mañana, pues hoy hicieron esta convocatoria para que las personas pudieran venir a este restaurante a recibir un alimento. Es una comida completa con un vaso de agua y pues bueno, como ustedes verán, la fila ya está bastante larga. De hecho, ya da la vuelta a la cuadra de aquí de la 3 y la 3. Entonces, lo que les piden en este momento las personas del restaurante, pues es que tomen su distancia. Porque pues esto es lo que hemos estado viendo. La verdad es que pues obviamente tampoco ayuda que la fila pues obviamente sea tan larga con tantas personas y que no tomen su distancia. Entonces, desde que llegamos aquí, pues el restaurante les ha pedido de favor que pues tomen su distancia, que usen el cubrebocas, también gel antibacterial para protegerse de estos, pues de esta, de este virus. Porque pues bueno, están aquí esperando a recibir la comida, pero pues también deben de tener mucho cuidado con todo esto. Pero bueno, pues esta es una, esta es una de las grandes labores que han hecho los restaurantes poblanos, algunos micronegocios para sobrellevar un poco esta pandemia que ha afectado pues obviamente a los más pobres, a las personas que menos tienen y a las personas que también se han quedado desempleadas a partir de esto. Entonces, pues esta es, así es como se ve en este momento la calle 3 Norte en el número 303. Entonces, en un momento vamos a pasar para allá para preguntarles a los dueños de este lugar, pues qué es lo que, cómo surge esta iniciativa y cuántos son los apoyos que van a otorgar el día de hoy. Nos escribe Ángel, Ángel Valencia, apoyemos el comercio local. Pues claro, es lo primero que debemos de hacer, apoyar a nuestros comerciantes locales, a los negocios pequeños, quienes son los que más necesitan este apoyo para salir adelante también. Muchos de ellos, a pesar de vivir las malas condiciones económicas que hoy vivimos, pues siguen apoyando. Les comentábamos también hace unas semanas el caso de una tortillería poblana, que estuvo regalando 3 mil kilos de tortillas a las personas que más lo necesitaban. Y ellos también estaban batallando un poco con, pues obviamente este problema de no tener, de tener bajas ventas o de incluso ya no poder comprar sus insumos para producir las tortillas. Y pues aún así se unieron con los poblanos, se solidarizaron y les echaron la mano con 3 mil kilos de tortillas allá en el barrio de La Luz. Ahorita les están pidiendo que pasen de dos en dos, nada más que los tienen de este lado porque aquí está la sombra. Y pues nada más hay que tener cuidado con los autos, los vehículos que aquí vienen, porque pues en una de esas los pueden golpear. Vamos a pasarnos para acá. ¿Qué tal señorita? Buenas tardes. Buenas tardes. Venimos de Periódico Central, ¿nos podría comentar cuántos son los apoyos que van a entregar el día de hoy? De hecho son más de 100, aproximadamente 150. 150 más o menos. ¿Y son comidas completas? Sí, son comidas. En este caso es pollo con mole y arroz. Ok. Y estamos dando una porción de tortillas y tortas. Ok. Y un vasito de agua. Perfecto. ¿Y solamente van a estar este día entregando los apoyos? Sí, solamente estoy. ¿Y por qué decidieron hacer esto? Disculpe. Pues debido a que pues para empezar a nosotros sí nos está yendo muy mal, o sea, como trabajamos aquí no hay nada de gente y pues también viendo la situación de la gente los estamos apoyando también con la comida, a la gente que más lo necesita más que nada. ¿Y ustedes cómo están viviendo ahorita pues el hecho de que no hay comensales, no hay gente a la cual atender aquí? Pues mal, porque pues al final de cuentas son muchas familias las que trabajamos aquí y pues sí, sí es muy difícil. Ok. Y a pesar de eso pues le echan una mamá. Seguimos apoyando a la gente, exactamente. Perfecto, señorita. ¿Es un nombre, por favor? Este, de Aire en Guadalupe, Fonseca Matamá. Ok. Muchas gracias. Pues ya lo vieron. Estos son los apoyos que les están otorgando a las personas. Ahí ya se puede ver un poquito más, pues, cómo se, cómo están formadas las personas allá afuera. La verdad es que sí, sí es un acto de solidaridad que reconocerse, o sea, no muchas personas tienen la posibilidad de hacer esto y hoy, el día de hoy, pues, la Guadalupana se puso, se puso las pilas y otorgó estos apoyos. Ahorita lo que nos están, lo que podemos escuchar es que a lo mejor no llegan a alcanzar para todas las personas, porque sí hay bastantes personas formadas, pero, pues, bueno, no es que no se les quiera dar, más bien es que, pues, ya no alcanzan por si llega a pasar, pero, pues, aún así, bueno, ya vemos por ahí la gente como está esperando. Bueno, aquí vamos a estar otro ratito y En un momento les vamos a avisar, les vamos a dar más información a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, nos encuentran como Periódico Central, como Página Negra y como Revista Rayas. Gracias. Como pueden ver, como les comentábamos hace un momento, les están repartiendo gel antibacterial para evitar, pues, el contagio y también, pues, un poquito más de sanitización durante este proceso de entrega de apoyos. Y, pues, una vez más los invitamos a consumir local, a que apoyen estos pequeños negocios que son los que están sacando prácticamente la casta para, para enfrentar esta pandemia, para apoyar a los poblanos. Y, pues, recuerden que muchos de ellos tienen servicio para llevar, obviamente, ahorita en el centro histórico y en muchas partes de la ciudad no se está atendiendo a los comensales por decreto del gobierno estatal, pero pueden pedir sus alimentos todavía, pues, a domicilio y, pues, con ello echarles la mano también a que estos pequeños negocios no se pierdan, no tengan que cerrar sus puertas. Y, pues, con ello, pues, obviamente, es un beneficio mutuo. Así que, bueno. Están juntando aquí más comidas. Ahorita vamos a esperar nada más a que pase una de las personas para poder entrevistarlas, para saber su opinión acerca de esta, de esta gran labor. Ahorita vamos. ¿Dos? Señor, buenas tardes, disculpen, ¿nos podría dar su opinión acerca de este apoyo que está recibiendo el día de hoy por parte de la Guadalupana? En mi caso muy particular es muy importante porque mi labor es ser guía de turistas, tengo dos meses sin trabajar, es algo muy penoso, no tengo para pagar mi renta, no tengo para nada y el apoyo que den de comida pues es grandioso, es lo más importante, por lo menos nos da de comer. Yo soy cliente y también a veces traigo turistas y todo, pero ahorita miren no tengo ni un refresco, con eso le digo todo, entonces le doy muchas gracias a este apoyo y pues qué buen corazón, que Dios los bendiga. Perfecto, muchas gracias señor, que le vaya muy bien, gracias. Pues ya vieron, los poblanos están pues comprometidos, están unidos, se puede ver, pues como nos comentaba este señor, él era guía de turistas hace dos meses y desde hace dos meses él no tiene pues los insumos suficientes para poder sobresalir en este periodo. Bueno, la verdad sí es muy difícil escuchar estas historias y pues bueno, esta es una de las razones por las que la Guadalupana pues hoy se rifó. Les damos las gracias por haber visto esta transmisión, les recordamos que nos pueden encontrar en redes sociales a través de Facebook, Twitter e Instagram como Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra. Les agradecemos mucho por vernos, por sintonizarnos este día y bueno, pues que se siga viendo el apoyo solidario en Puebla.